¡Suscríbete al canal! Si todavía no tiene su regalo para mamá para el día de mañana, despiértenla con un regalo, no se lo den en la noche, en la tarde, a la hora de almuerzo. Despiértenla con algo bonito a mamá. Así es que acá estamos con mucha variedad, con muchas novedades, ¿no es cierto, caserita? A ver, nos venimos a este lado para que Alan nos pueda mostrar absolutamente todo lo que tenemos esta noche. Hasta las 12 de la medianoche, case, ¿qué novedades tenemos, por favor? Hay los adornitos con tazas y peluches y chocolate, hay los portarretratos que prenden luz, peluches, colonias. Después hay las rositas de goma eva, globina. Es una que tengo acá en la mano, por ejemplo, estas rositas de goma eva. Querida Gaby, ¿a cuánto está? ¿Cuáles son tus precios de todo lo que tienes? Estas rositas a 10 bolivianos. Las tacitas, las con peluches grandes a 25, a 15. Esas están y allá están las de Twitter, las tacitas allá. Para las fanáticas de Twitter, Priscila, yo creo que esta es su taza, la de Twitter. Para mí, ya saben, ¿qué me van a regalar entonces esa tacita con el pajarito de Twitter? Claro, ya estamos viendo más o menos de ahí los regalitos acá para las mamis que tenemos en el equipo también de toda Pulmón. Mi querida Priscila, gran mamá también de nuestro querido Santi, que le mandamos muchos besos también. Así es que, ya, pues ahí todos los que están en casa también ya saben más o menos lo que tenemos. ¿Hasta qué hora vamos a tener acá todas las caseras? Priscila, tenemos aproximadamente... ¿Cuánto? Como unas 30, como unos 30 puestos, con bastantes novedades de lo que tenemos. Y atención, en este momento empezó a llover en la ciudad de La Paz. Estamos con 4 grados centígrados en estos momentos. Así se ve el centro paseño. Bueno, empieza a llover, pero todavía tenemos mucho, mucho tiempo todavía para que se vengan a comprar sus regalos para mamá. Perfecto, querida Adri. Entonces, con esa imagen de la ciudad de La Paz, han bajado las temperaturas muchísimo. Está lloviendo, por favor, abríguese mucho. Y este lugar, el sector de las caseritas, está para esperarlos y darle el detalle. Que de verdad a la mamá no le interesa ese detalle. Lo único que quiere es ver a sus hijos sanos, felices y con mucho amor. Valoren a sus mamás, protéjanlas, cuídenlas, pero no solo mañana, sino todos los días. Tenemos que dar gracias a Dios por tener a nuestra mamá o haberla tenido. Y vivir con este recuerdo hermoso de ese ser tan preciado. ¡Gracias!